Y a propósito de permisos de circulación, 230 calles están siendo reparadas en la capital a partir de este jueves. El plan verano de pavimentación a cargo del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo va a beneficiar a 34 comunas. Se estima que en mayo el trabajo estaría terminado. ¿Por qué no se preocupan de que esto se agilice un poco? ¿En qué están ellos? Como una hora de ahí, de la entrada de San Antonio, el carabinero corta el tránsito para poder devolverse por aquí. Pero estamos en Chile. Paciencia pidió a los conductores, la Ministra de Vivienda y Urbanismo, al iniciarse los trabajos de pavimentación en el centro de Santiago. Parte de un programa que busca mejorar las calles en 34 comunas de la capital. Entendemos que mientras se arreglan hay molestia en las personas, por eso lo estamos haciendo en verano. Pero esta calle que ustedes han visto aquí va a estar lista en tres días. Ese es el compromiso. Los arreglos deberían demorar entre dos a seis días, incluyendo en algunos casos jornadas nocturnas. Entiendo que los conductores se molesten, pero tienen que comprender que esto es para ellos. Estos son vías de tráfico vehicular. En total 230 calles serán reparadas, las que suman 74 kilómetros. Además de Santiago Centro, los trabajos ya se iniciaron en San Miguel, en la calle Octava Avenida, entre los tramos Gran Avenida y Quinta Transversal. En Puente Alto, en la calle San Carlos, entre Nonato Co y La Balanza. Y en Cerro Navia, en las calles Salvador Gutiérrez, entre Santos Medel y Cinco de Febrero. Y hay que tener un poco de paciencia, porque es conveniente lo que están haciendo y pues ya ganamos nosotros los que tenemos vehículos y todo eso. El progreso es progreso, bienvenido es. En mayo se espera haber cumplido con el programa de pavimentación que el Ministerio evalúa llevar también a regiones. Siete de la mañana con 32 minutos.